¿Qué tal sueldo? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Cuéntame, Freddy. Ok, la cuenta se mantiene en Morocia, señor, 15 días atrás, por un monto de 16,32. Ok. Y la llamada para poder agendar ese pago lo antes posible para que ponga su cuenta al día, señor, a cual esto le puede afectar su restancia del crédito. Ok, ¿me dijiste 16? Sí, 16,32, es lo vencido. Ok, vamos a hacer algo, mira. Yo ahorita mismo, o sea, yo trabajo, bueno, si vas con tu trabajo en área de cobro, yo trabajo en área de venta, Freddy, y tú sabes, que todo lo que es venta acá ha mermado, en realidad, me da mucha pena con ustedes que no he podido hacer los pagos oportunamente, pero digo, a veces yo no llego a mis metas, no cobro y todo lo demás. Mira, te cuento brevemente, ahí saliendo un poquito del tema. Mira, yo trabajo para la Asociación Nacional contra la Obesidad, sus siglas son ANO. Esa asociación se dedica a apoyar a todas las personas que tienen problemas de obesidad, con cursos, seminarios y ese tipo de cosas. Y, es una consulta, ¿tu contextura eres delgado o eres gordo? Eh, no, señor, ni hergada ni gordo. ¿Dios? A ver, no me gusta. Bueno, nosotros pegamos a las personas. ¿Qué te...? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros normalmente tenemos sortos de incentivo y eso es a lo que yo me dedico y por eso que te dejé esperando en la línea, porque tenía un posible cliente allí, ¿no? Cliente, claro. Y entonces, ¿qué hace el ANO? Sí. ¿Eh? ¿Cómo fue? El ANO apoya a estas personas con eso, para personas que no tienen cultura de comer saludable y todo lo demás, damos cursos, seminarios y obviamente necesitamos financiamiento y nosotros hacemos actividades para poder financiarnos. Casualmente, para este mes tenemos una rifa, te digo brevemente, que tiene por lo menos premios, tenemos un Nissan B-17 en primer premio, en el segundo premio Viaje a Orlando y otros premios de incentivo a lo largo de los meses, que de hecho, la donación es de 30 dólares y es lo que yo me dedico, pues y bueno, ya como estamos aquí familiarizándonos, quizás también te puedo hacer la oferta de Citanima, ¿no? Con tus compañeros ahí, porque me han llamado varios. Y quizás, y eso quizás me da flujo también de mi de caja, porque por lo menos, yo por lo menos faltan como tres boletos para llegar a mi cuota de mes y si la cumplo, pago mis comisiones y te puedo pagar el pago mínimo, ¿no? ¡Qué perro! No sé si estaría, tú o alguno de tus compañeros estaría, se interesaría en apoyar con el ano. Bueno, señor, ahora mismo no sé si podría estar en esa condición de poder hacer ese apoyo, ¿no? Bueno, en realidad, bueno, eso es como bien flexible. El ano te permite que tú por lo menos le pagues en cuotas, por lo menos hasta tres cuotas te podría dar. De hecho, me ha caído bastante bien y yo te podría dar que me la pagues en cuatro si quieres. ¡Chuc! Te fui tal coño.